Es la primera vez, sabes lo que hay que hacer. La vida da tantas vueltas, de nuevo tienes que empezar. Nada tienes que tener, vengo al amanecer. Los días pasan volando, se van y ya me vuelven más. Dame fuerza, no me abandones. No hay nada más, nada más que sueño. 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 No hay nada más, nada más que sueños. Los dame fuerza, no me abandones. No hay nada más, no hay nada más. No hay nada más, sabes que no hay nada más. Sabes que no hay nada más que sueño. No hay nada más, nada más que sueño.